Roberto Grigioni, secretario de gobierno de San Antonio de Arredondo, hoy en Punto de Partida nos cuenta los festivales y eventos que se aproximan en esta localidad. Bien, las expectativas son las que todos, lo que ya anunció el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, ¿no? Tenemos un balance con reuniones ya con el rubro de alojamiento, de hotelería, cabañas y demás, en donde ya las reservas superan el 75%, así que esto es muy adelantador. Con respecto a los eventos luego de la apertura de temporada, tenemos 6, 7, 8 y 9, la fiesta de la cerveza. El día 5 de febrero estamos con la ya tradicional fiesta de la Candelaria, donde comienza con el acto religioso, el mismo día de la fecha, 2 de febrero. Finalizando con esta gran fiesta con artistas renombrados, ¿no? Como Los Trajinantes, Cacho Buenaventura, artistas locales inclusive también. También continuamos con una serie de eventos a partir de esa fecha, donde también vamos a tener la tradicional carrera de la Maratón Nocturna. Y estaríamos culminando por allá, por la fecha de febrero, con la fiesta del carnaval. Gracias a ustedes e invitamos a todos aquellos que puedan, que sean fans y vengan el programa, a esta fiesta simultánea que vamos a tener a partir del 11 de diciembre en adelante.